Hola que tal a todos mi youtube y bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a flint county y bueno una vez que estamos en flint county nos subimos exactamente al trailer y ahí tenemos el hermoso y preciado trailer bueno ya estamos en el nivel número 3 y todos sabemos que la mercancía es ilegal por lo tanto es buscada por la policía pero esta vez ha subido un poco el nivel entonces hay que tener algo de cuidado y todo lo demás además de eso hay que entregarse en los santos esta mercancía y bueno los siguientes posibles de ti no son willowfield y willowfield ocean dogs y o el corona de ocean dogs creo que me tocan no me acuerdo si es en ocean dogs bueno al salir y bueno la policía obviamente me va a perseguir y todo lo demás y lo que podemos apreciar exactamente es que tenemos 3 estrellas y bueno exactamente lo que pasa es que tuve un pequeño conflicto con la policía porque ellos me aman y me quieren y me adoran y tanto tanto me adoran que me joden la puta vida y me tienen encabronado aquí que no puedo coger otra vez el remorkel y bueno exactamente el remorkel está ahí y la policía me tiene rodeado y no se que hacer y lo que yo recomiendo exactamente es que no se dejen rodear de la policía porque exactamente van a fracasar la fucking misión y bueno fue un pequeño error que tuve como todo buen ser humano y uy casi tomé contra esa gasolina y bueno ya por fin pude salir y yo quizás no haga la misión totalmente perfecta pero recuerden que lo hago por diversión y porque quiero ayudarlos también un poco a como pasar la misión ya que estas misiones van subiendo de nivel y se incomplican un poco más y bueno ahí toma toma como rapid furioso y bueno ahí puse la cámara en primera en primera y bueno ya estoy exactamente cerca del punto amarillo y como siempre ustedes saben que lo único que tienen que hacer exactamente es guiarse del punto amarillo porque el punto amarillo el punto amarillo los ayuda mucho y además de eso en el mapa se pueden guiar por el punto amarillo el punto amarillo es su punto de destino y además de eso lo único que tienen hacer es acelerar a fondo y tener precaución porque debajo de este puente exactamente viene viene el ui que paso eso y exactamente creo que es el enderman creo que exactamente este puente ui era el puto policía que me estaba persiguiendo yo decía algo me incomoda algo me incomoda y es el puto policía o toma puto y bueno y si lo turro de esto es que viene el viene el tren y el tren incomoda mucho aquí pero igual rara es la vez que se aparece el tren y puedes también fracasar la misión por culpa del tren así que lo que mejor recomiendo es que aceleren y tiranado esquiven con precaución al tren y ya y bueno este policía me tiene ya las pelotas hinchadas y lo hago chocar retrocedo y bueno así si quieren divertirse y dañar al auto y todo lo demás delen porque exactamente el dinero son dos mil aquí lo que importa es que llegue la mercancía no que si se hace daño el auto ustedes saben que en otras misiones se puede hacer daño el auto porque porque exactamente en las otras misiones la recompensa varía entonces ya me tiene arte y pum que se choque ya hay que explote o algo así por el estilo ya 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 ahí puse la cámara cinematográfica ya para darle un toque con swag y bueno ya estamos llegando al punto y como pueden ver es algo lejito pero ya terminamos ya ya aquí nomás a la próxima parada ya llegamos y como siempre sacándoles una sonrisa según yo y estoy aburrido y retrocedo y que bestia no puedo ni retroceder bien soy un fucking anormal y no se que decir y bueno ya uy dios dios creo que se acerca el inframundo bueno llegamos 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 señoras y señores llegamos 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 aquí a la derecha a la derecha cabrón a la derecha a la derecha bueno ya está punto rojo al fin llegamos al fin en primera persona tres misiones de camionero completas hasta la próxima suscríbanse suscríbanse tres misiones de camionero